Último día ya. No sé si vamos a poder terminar. La cosa está bastante complicada. Esperemos que no llueva, porque si llueve ya será lo último. Lo estoy viendo cada vez más oscuro. Ya el último día fraquean las puertas, la vez que ya no puedo con ella, está la cosa muy, muy, muy fastidiada. ¡Es perderón! ¡Es perderón! ¡Es perderón! ¡Suscríbete!